Oye, Oniva, 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 nos meto a valer la magia de los, Andetroa, tu mundo se prepara, para venir y si danse, Oniva fue una core, es tu mundo a la chunte, Alelele, 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 para un papim pompa, para un papim pompa, Alelele, 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 para un papim pompa, para un papim pompa, Alelelele, alelele, para un papim pompa, para un papim pompa, Alelelele, alelele, alelele, para un papim pompa, para un papim pompa, Qu'est-ce que tu fais Norberto, qu'est-ce que tu fais Norberto, qu'est-ce que tu fais Norberto, Yo fui la musica, qu'est-ce que tu fais Norberto, qu'est-ce que tu fais Norberto, Yo fue que chonte, todo el mundo se prepara, va a venir y se danse Onigua fue una core, es todo el mundo a la chonte Todo el mundo se prepara, va a venir y se danse Onigua fue una core, es todo el mundo a la chonte ¡Alelelele! 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 ¡Alelele! 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 ¡Alelele!